del CONCITEC. Y bueno, comentarles que nosotros hemos elaborado el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental denominado CINTIA, con la finalidad de desarrollar y promover ciencia y tecnología en el país, a partir de diferentes instrumentos que de aquí a poco les voy a comentar. El programa, como les decía, se llama Programa de Ciencia y Tecnología Ambiental CINTIA, que significa Ciencia, Innovación, Tecnología y Ambiente. En este programa, para desarrollar este programa, liderado por el CONCITEC, ha sido, digamos, ha estado a cargo de dos personas, quien les habla, Elizabeth Silvestre y la especialista, la doctora Tania Peña. Un poco introducirles en el concepto de lo que es un programa de ciencia y tecnología. Un programa de ciencia y tecnología lo que busca es promover y fortalecer indicadores de ciencia y tecnología. Estos indicadores se basan principalmente en la generación de talento, el fortalecimiento de infraestructura, el desarrollo de tecnologías, innovación tecnológica, transferencia tecnológica, vigilancia, generación de conocimiento y también el fortalecimiento de masa crítica altamente calificada. Para eso, este programa debería buscar asegurar fondos, financiamiento para la promoción y la generación de estos indicadores de ciencia y tecnología, respetar la normativa legal existente en el país y buscar alianzas estratégicas entre el gobierno, la universidad y la empresa. Bajo ese enfoque es que CINTIA ha sido desarrollado basándose en algo que creo que todos los que estamos involucrados en la temática ambiental estamos conscientes y lo vivimos día a día, es que el ambiente tiene pues una relación directa con la calidad y el bienestar del ser humano. Pero como lo decimos y lo hemos venido difundiendo desde hace un tiempo ya en el proceso de formulación de este programa, hablar de ambiente nos lleva solamente cuando percibimos que existen algunas interferencias, modificaciones, perturbaciones o pérdida de los ecosistemas. En ese contexto, bajo este enfoque, es que nosotros hemos tenido que formular el programa de ciencia y tecnología ambiental basados en el concepto de lo que es la ciencia ambiental. La ciencia ambiental está definida como que tiene por objeto, mejor dicho, estudiar las interacciones entre los componentes físico, químico, del ambiente natural, incluyendo los efectos en los organismos y también el impacto humano. Debemos resaltar que la ciencia ambiental es transversal, incluye la dimensión humana, es por eso, cuando hablamos de ciencia ambiental, nosotros debemos tener un foco multidisciplinario, incluimos a las ciencias sociales, a las ciencias duras, inclusive, como decía, la dimensión humana para y con el ambiente. El programa CINTIA, para formularse y atender a metas y desafíos en la temática ambiental, ha tenido que establecer desafíos nacionales. Y para esto el CONCITEC, basado en una normativa nacional y basada en, digamos, documentos internacionales relacionados, por ejemplo, con los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo social, documentos internacionales de programas similares en el país, en América Latina como en Europa y Estados Unidos, ha formulado desafíos a los que este programa debería atender en el país. Estos desafíos son cuatro. El de competitividad y diversificación industrial, el de seguridad alimentaria, salud y bienestar social y ambiente sostenible. El programa CINTIA está principalmente focalizado en atender los desafíos de ambiente sostenible, salud y bienestar social. Es decir, las áreas temáticas y líneas priorizadas de investigación de este programa, al ser implementado bajo los diferentes instrumentos que ya tiene el CONCITEC, deberían atender en alta prioridad a estos desafíos. Como este programa es un documento estratégico de gestión para desarrollar la ciencia y la tecnología en el país y respeta bajo el concepto la normatividad legal existente en el Perú, hemos tenido que hacer una revisión inicial de toda la documentación existente respecto a la temática ambiental. Hemos revisado lo que existe en el CEPLAN. Obviamente, lo del CONCITEC, el Plan Nacional Estratégico de Ciencia y Tecnología Ambiental al 2021, toda la estructura normativa legal del Ministerio del Ambiente, desde la política del ambiente hasta lo último aprobado, que es la Estrategia Nacional Frente al Cambio Climático y las Estrategias Regionales de Cambio Climático. Los documentos establecidos por Minagri, Produce, MinSA, entre otros sectores, han tenido que ser revisados y hemos rescatado lo existente dentro de ellos para poder formular este programa. El proceso de formulación de este programa ha consistido, digamos, en una secuencia de reuniones lideradas por el CONCITEC y estas reuniones han sido principalmente con científicos y científicos que han integrado algunos comités. Hemos tenido el comité de formulación conformado por representantes de la empresa, de la academia y del gobierno, quienes han tenido el rol de aprobar paso a paso la formulación de este programa. Al mismo tiempo, los expertos científicos han sido invitados a formar parte de los comités científicos los que han alimentado el contenido de cada una de las áreas temáticas priorizadas en este programa. Estos comités se han reunido, digamos, durante el proceso a medida que el comité de formulación aprobaba y decía comentarios, los comités científicos tenían que alimentar y retroalimentar aquellos comentarios. También hemos pasado por una fase de consulta y levantamiento de información. La consulta en los talleres macro regionales cuando hemos ido a las regiones a hacer levantamiento de las necesidades y prioridades en la temática ambiental en las regiones. La consulta cuando hemos puesto este documento a disposición del público en general para, a través de la consulta pública, hacernos llegar sus opiniones, sugerencias, etcétera, al documento. Es necesario también mencionarles que este programa, para, digamos, ser formulado y plantear, digamos, actividades de implementación y metas al 2021, ha tenido que pasar por un diagnóstico inicial y el diagnóstico basado en indicadores de ciencia y tecnología. Y para eso hemos visitado las diversas instituciones de investigación, que nosotros le conocemos como IPIS, y hemos visitado también las universidades y las diferentes regiones, para saber el estado actual de su infraestructura, la investigación de los tesistas, los estudiantes, laboratorios, etcétera. Dentro de eso, yo solo quería mencionar algunos indicadores de ciencia y tecnología e innovación como parte del diagnóstico, que este se refiere, digamos, a la distribución de investigadores en la temática ambiental en el país. Como es sabido, nosotros tenemos el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del país, que es el famoso DINA, donde todos los profesionales pueden inscribirse y formar parte de esta red. Esta red, al ser, digamos, esto, ha tenido que ser articulada con la base de escopos de publicaciones científicas para identificar quiénes en el Perú están haciendo investigación científica en la temática ambiental. Nuestro resultado, como se puede ver en el mapa, nos muestra que la mayor concentración de los investigadores científicos en la interrelación entre DINA y el escopos están concentrados en DINA, el mayor porcentaje de ellos. Existe un alto porcentaje en la región de Iquitos, pero esto se ve representado principalmente porque existe, como todos sabemos, el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana. Creo que si llevamos un poco a la semejanza con el proyecto Paragua, debemos remitirnos a Piura, tendremos un porcentaje aún no representativo, y Arequipa, que es el otro lugar donde este proyecto se está realizando. Otro indicador de ciencia y tecnología es el número de publicaciones. En, digamos, en los diagramas podemos observar que hemos hecho dos comparaciones respecto a publicaciones científicas pasadas en la base de escopos. Hemos comparado países de América Latina, vecinos a nosotros, y entonces hemos, bueno, identificado que el Perú realmente es uno de los países que publica menos, comparado con los países vecinos. Hemos hecho una comparación similar también con países que tienen un mismo índice de PBI a nivel internacional y también, a pesar de que tenemos indicadores de PBI similares, nosotros aún el Perú publica menos que esos países. En total, es bueno decirles, es bueno y es malo decirles, que en el Perú solo tenemos 1.065 publicaciones en la temática ambiental. Esto significa que ahí está incluido el tema de agua, el tema de biología, el tema de cambio climático, de gestión de riesgos, de calidad ambiental, entre otros. Entonces, eso nos ha servido como un diagnóstico para que nosotros podamos, digamos, tomar conciencia y aún estar estimulados e incentivados a desarrollar este programa y promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología y que se use esto como herramienta para la toma de decisiones. Parte del diagnóstico también ha sido comparar el nivel de inversión, investigación y desarrollo en los países de la región. El Perú publica, digamos, invierte menos, perdón, en IMAXD comparado con los países de la región, a pesar que en los últimos tres años el CONCITEC, que es el ente rector de ciencia y tecnología en el país, ha incrementado su presupuesto en hasta ocho veces comparado con años anteriores. Eso no significa que nosotros hayamos llegado ya a una meta. Estamos hablando, por ejemplo, de una brecha de alrededor de 17.000 doctores faltantes en el país para realizar ciencia y tecnología y el presupuesto incrementado en siete veces aún no es suficiente para cumplir esa brecha, entre otras necesidades del país en ciencia y tecnología. Otro de los indicadores en ciencia y tecnología e innovación es el número de patentes concedidos. Y nosotros, lamentablemente, comparándonos nuevamente con países vecinos, tenemos que el número de patentes es aún bajísimo comparado, pues, digamos, en números y en tendencia con los países de América Latina. Algo que también deberíamos promover y esto nos lleva, obviamente, a la sinergia entre la academia y la empresa cuando nosotros hablamos de patentes o de secretos de propiedad. En función a esto, el programa, bajo ese proceso que he comentado de formulación, con la intervención del comité de formulación, el aporte de los comités científicos, las visitas y los talleres, etcétera, se han definido cuatro áreas temáticas y líneas de investigación priorizadas dentro del programa de ciencia, tecnología e innovación científica. Las cuatro áreas son variabilidad climática y cambio climático, definitivamente una prioridad en el país y en el mundo. Calidad ambiental es altamente prioritaria en nuestro país en la visita, que nosotros, en las visitas que hemos realizado en nuestro país de norte a sur de este a oeste, el tema de calidad ambiental relacionada con residuos sólidos, líquidos y yaciosos, es realmente una necesidad de ser atendida. El tema de ecosistemas de recursos naturales, somos un país altamente diverso, tenemos una alta diversidad biológica, por lo tanto, es necesario una gestión adecuada de los ecosistemas de recursos naturales, en agua, suelo, etcétera, en Amazonía, Sierra, Costa y Selva. La gestión de riesgos es la cuarta área temática y esta tiene una diferencia, digamos, con respecto a las otras, porque hemos incluido, como necesario, el tema de gestión para mostrar que la temática ambiental requiere necesariamente de la intervención de la dimensión humana. Cuando hablamos de riesgos, necesitamos la inclusión en todo el proceso de la gestión de riesgos de la persona, desde la prevención hasta la atención, y es algo que el programa quiere priorizar. Un poco les voy a explicar cada una de las líneas de investigación priorizadas dentro de cada área temática. Hablamos de variabilidad climática y cambio climático, y hemos focalizado el tema de escenarios climáticos futuros y sus potenciales impactos. Una línea de investigación priorizada necesaria, porque nosotros estamos en un país con alta variabilidad topográfica, alta diversidad climática, alta diversidad biológica, y hablar del cambio climático significa evaluar los impactos a escala local con escenarios climáticos de alta resolución. Actualmente nosotros tenemos a disposición en el mundo entero los escenarios climáticos globales, con resoluciones que abarcan ciudades o regiones enteras en nuestro país. Necesitamos invertir en la generación de conocimiento para generar escenarios climáticos en base a modelamiento numérico, principalmente dinámico, a escala local, y determinar los impactos para poder implementar las respectivas medidas de adaptación o mitigación, y como están consideradas como líneas de investigación prioritaria se necesaria temática. El tema de la dinámica de la criósfera, definitivamente, esto se relaciona con el tema de agua, hielo y lo subsuperficial. Esto nos lleva solamente a pensar en el tema, por ejemplo, de los glaciares, donde sabemos que el Perú es uno de los países que tiene el mayor porcentaje de glaciares tropicales del mundo, 90% de los glaciares tropicales del mundo están localizados en esta región, el 70% de nuestro país. Lo que significa es que debemos entender cuál es el proceso de interacción, por ejemplo, entre la dinámica de los glaciares, el retroceso de los glaciares, la disponibilidad hídrica superficial, el consumo humano del recurso hídrico, cuánto es que aportan los glaciares en época de sequía, por ejemplo, a algunas comunidades. Y aquí debemos mencionar, por ejemplo, el caso de ciudades que tienen glaciares que, según los escenarios de IPCC, podrían desaparecer al 2050, los que están a 5.000 metros. El caso de Huancayo, tenemos a glaciares que están a la altura de 5.000 metros y que probablemente al 2050 ya no estén. Y sabemos que Huancayo es una de las ciudades que depende, en época de secano, del agua proveniente de los glaciares. Aún no sabemos en cuánto aportan estos glaciares. El tema de variabilidad climática, cambio climático reciente y paleoclimas, es importante porque nosotros queríamos, queremos mostrar con este programa, que cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando principalmente de series largas de información. Hemos venido recopilando información cuando las entidades nos han mencionado de que hablar de cambio climático puede referirse a series largas con un horizonte de 40 o 30 años de información climática, por ejemplo. Y nosotros sabemos que el concepto de cambio climático responde a una serie mucho más extensa. Entonces, es importante introducir el tema de paleoclimas para entender este comportamiento de cambio climático en esa escala temporal. El tema de la variabilidad climática y cambio climático reciente, podemos tomar de referencia el aspecto del niño. El niño es un fenómeno propio de la variabilidad climática. Necesitamos entender los impactos del niño o la niña en nuestra región, en nuestro país. Estamos relacionando muchas veces los impactos conocidos en la región norte de nuestro país, pero aún no los tenemos identificados para las otras regiones en el Perú. El tema de mitigación, definitivamente hay un compromiso nacional con respecto a mitigación. Debemos reducir o por lo menos mitigar el nivel de gases de efecto invernadero. Esto implica el desarrollo y la promoción de nuevas tecnologías, pensando en el concepto de energía verde. Y el tema de adaptación, definitivamente es una prioridad, porque nosotros somos uno de los 10 países más vulnerables a los impactos del cambio climático y gestión de riesgos. Por lo que entonces, adaptación es un tema, una línea de investigación priorizada en este programa. Y también, un poco relacionando con los indicadores de ciencia y tecnología, es importante que tengamos publicaciones científicas en estas áreas temáticas, porque definitivamente los reportes internacionales, en los cuales nosotros asumimos para tomar, digamos, como decisiones en la gestión de los impactos, se basan en los reportes del IPCC. Y estos se alimentan de publicaciones científicas en todas estas áreas temáticas o líneas de investigación que acabo de mencionar. El tema de calidad ambiental. Calidad ambiental tiene igual cinco áreas, líneas de investigación priorizadas. Hablamos de calidad ambiental y salud humana, y entonces lo relacionamos directamente con el tema de la contaminación de aire. Lima es una de las ciudades más contaminadas. Justo hace una semana salió un reportaje de que Lima es la cuarta ciudad más contaminada de América Latina. Todavía no hemos establecido los sistemas de monitoreo adecuados para la contaminación del aire. ¿Cómo estos afectarían a la salud humana? ¿Cuál es el periodo de mayor concentración de la contaminación de PM10 o PM2.5 en nuestra ciudad? Considerando que aquí tenemos una capa de inversión térmica, ¿cómo podríamos gestionar este menor impacto a la salud humana? Es un tema que está priorizado en esta línea de investigación. El tema de niveles de contaminación ambiental se relaciona con los estándares de límites máximos permisivos. Nosotros hemos venido, digamos, estableciendo o definiendo los límites de máximos permisibles a través del Ministerio del Ambiente, a través, no basado en experiencias locales, sino basado en experiencias internacionales. Pero mencioné hace un instante que somos un país, y lo dicen muchos investigadores, un país mega diverso, somos un país con alta variabilidad topográfica, variabilidad climática, diversidad, digamos, una alta biodiversidad, y por lo tanto los estándares de contaminación ambiental deben ser definidas a escala local, de acuerdo a las necesidades del país, basado en estudios científicos realizados en nuestro país. Y eso es lo que promueve esta línea de investigación. El tema de bioacumulación y biomagnificación está relacionado principalmente, tenemos una cuarta región, la región, digamos, oceánica, y entonces nosotros no sabemos aún, de manera general, de decir qué es lo que nosotros estamos comiendo. ¿Cómo es que estos niveles de concentración de sustancias tóxicas pueden afectar directamente en la cadena trófica? Es algo que necesitamos entender y conocer, y aún no está muy difundido en nuestro país, pero es de necesidad. El tema de remediación y recuperación de ambientes degradados, hemos conocido, es conocido la cantidad y el porcentaje alto de ambientes degradados en nuestro país, necesitamos establecer metodologías de recuperación y remediación de estos ambientes degradados, necesitamos establecernos eso bajo metodologías establecidas, bajo el método científico, que respondan a necesidades de cada región y de cada localidad. Es lo que promovemos en este, digamos, en esta línea priorizada. Y el manejo de residuos, como lo había mencionado, el manejo de residuos definitivamente es una necesidad, no solamente hablamos de residuos sólidos, sino también de los líquidos y gaseosos, y bueno, hemos aprendido en el proceso, debo mencionarles, que estos residuos líquidos tienen caracterizaciones diversas, inclusive los gaseosos, y aún no lo sabemos, y hay una alta contaminación en diferentes aspectos de estos residuos. El tema de ecosistemas y recursos naturales. En 2013, por ejemplo, sacamos, el Ministerio del Ambiente sacó la Ley de Ecosistemas y Servicios Ecosistémicos, definitivamente necesario en nuestro país, pero aún no hemos visto el proceso de la implementación de estos ecosistemas y servicios ecosistémicos. Con este programa nosotros estamos dando la oportunidad de implementar metodologías y técnicas para poder, digamos, desarrollar o generar estos servicios ecosistémicos a nivel del país, en cualquier área que tengamos. Este es por eso una área prioritaria y definitivamente necesaria en el país. Recursos hídricos, energéticos, geológicos y edáficos es una línea de investigación prioritaria porque son recursos existentes en nuestro país que no han sido aprovechados aún. Podrían ser alternativas de un gran potencial energético para el país, pero mientras no conozcamos el potencial de cada uno, la distribución de cada uno de estos recursos, no podemos aprovecharlos como alternativas energéticas. Por eso nosotros estamos promoviendo este tema como importante y prioritario en el país. El manejo sostenible de los recursos biológicos, es importante mencionar que sí existe manejo de recursos biológicos en el país. El programa promueve que desarrollemos metodologías de manejo sostenible de recursos biológicos con la diferencia, tener el enfoque ecosistema. Eso significa que debemos mantener un equilibrio en el proceso del manejo. Y esto, el programa dice, hagamos eso, hagámoslo eso bajo el método científico y probemos que eso se puede hacer e implementemos en el país. Es lo que el programa da, esa puerta abierta a la implementación de esas nuevas metodologías. En esta área temática está incluida el tema de investigaciones antárticas. No porque el tema de investigaciones antárticas esté relacionado solamente con ecosistemas de recursos naturales, sino por un tema histórico. Un tema histórico es que el hecho de que las expediciones antárticas se hayan iniciado en el monitoreo del crío como un recurso natural. Es por eso que el tema de investigaciones antárticas está incluido en esta área temática por un tema histórico, pero encaja de manera transversal en cualquiera de las áreas que acabo de hablar. Y finalmente, el tema, el área temática de gestión de riesgos. Gestión de riesgos está relacionada, digamos, de alguna forma con las áreas temáticas que acabo de explicar con las tres anteriores, con cambio climático, realidad climática, calidad ambiental y también con el manejo de ecosistemas y recursos naturales. Pero el tema de gestión significa que para tener los resultados, y obviamente el investigador está preparado para dar resultados y resolver problemas, tiene que estar involucrando a la dimensión humana. De alguna manera, las personas deben involucrarse en el proceso de la gestión de riesgos. Y estos riesgos prioritarios en el país son sismos, actividad volcánica y fenómenos asociados. Tenemos toda la cordillera del sur, sin excepción, como zona netamente volcánica, en diferentes estados. Algunos están dormidos, algunos están permanentes, algunos están activos, semiactivos, pero toda la región sur es una zona de actividad volcánica. Sismos, no debemos ni siquiera mencionarlos, somos un país, digamos, altamente sísmico, necesitamos desarrollar metodologías, tomando como ejemplo el caso de Chile, cuando tuvo un sismo de nueve puntos y tantos y tuvo pues una catástrofe en el país, pero para la siguiente, el siguiente sismo que ellos tuvieron, el terremoto que ellos tuvieron, la gestión había mejorado, no tuvieron tantas pérdidas humanas como la anterior. Necesitamos preparar al país en ese contexto y eso soportado en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y obviamente los fenómenos asociados a ello. El otro tema es la erosión, transporte de sedimentos y movimientos en masa. Esto está relacionado con... Hay una propia dinámica de la superficie en el Perú. Existen movimientos en masa que responden a eventos externos, como podemos llamarle las lluvias, los sismos, por eso son los fenómenos asociados, pero hay movimientos en masa propios de cada lugar. Hemos tenido ya casos en el Perú en que han desaparecido ciudades solamente por esta propia dinámica de los suelos. No hemos necesitado de huaicos, ni de lluvias, ni un sismo, ni de una actividad volcánica, para que las ciudades alejadas, remotas, lamentablemente, hayan desaparecido debido a estos momentos. Estamos considerando el tema de eventos extremos climáticos y hidrológicos. Esto es muy conocido en el Perú. Nosotros tenemos eventos extremos climáticos y hidrológicos que son recurrentes en nuestro país. Muchos de ellos no están aún siendo gestionados adecuadamente. Y sabemos que la ciencia ha desarrollado y la tecnología está respondiendo a esas necesidades. Y sabemos que se puede gestionar. Entonces, el programa dice, este es un área prioritaria, propongamos esas alternativas de gestión para eventos extremos climáticos y hidrológicos. El caso del niño y la niña es un evento extremo en el marco de la variabilidad climática que puede ser gestionado y se permite con este programa que se establezcan y se propongan esas alternativas de gestión basados en ciencia y tecnología. El tema de sistemas de alerta temprana es una de las respuestas inmediatas, digamos, y coherentes y además que sinérgica para la gestión de riesgos porque involucra la generación del conocimiento, el entender el proceso físico de los eventos, el desarrollo de una tecnología y la intervención de la dimensión humana. Bajo estos tres, digamos, parámetros es que se establecen los sistemas de alerta temprana considerando conceptos generales. Los sistemas de alerta temprana deben dar información en tiempo real. Y en este programa se está estableciendo que la información en tiempo real es en la escala de segundos, no en la escala de horas y minutos porque sabemos que los eventos extremos o los riesgos pueden ocurrir en esas escalas. Y finalmente, en este aspecto está el tema de eventos geospaciales. Entonces, nosotros estamos, digamos, localizados estratégicamente en la zona del electrochorro ecuatorial. Este electrochorro ecuatorial puede alterar, por ejemplo, el sistema de comunicaciones en nuestro país. Pero al mismo tiempo también es un espejo de comunicación porque puede servir como un sistema de comunicación independiente de internet, de teléfono o de otro tipo de comunicación para comunicarse entre dos regiones. Y esa es una alternativa que pone, digamos, está a disposición y que la ciencia lo está desarrollando y en muchos otros lugares se está utilizando. Es por eso que hemos puesto en este tema, en esta área de temática de investigación, el tema de eventos geospaciales. Bueno, creo que eso es lo que les tenía que presentar, por lo tanto, este programa tiene un objetivo. El objetivo principal es fortalecer y mejorar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica para afrontar los desafíos ambientales. Considerando el concepto de ambiente, estamos considerando, si ustedes hacen un recuento de las áreas temáticas, no es solo calidad ambiental, no es solo la parte climática, no es solo suelo, no es solo biodiversidad, sino es la interacción de estos aspectos plasmados en áreas temáticas. Tenemos el objetivo, bajo este programa, de plantear, digamos, elevar el nivel y calidad de las investigaciones e investigadores, elevar la infraestructura de la ciencia y tecnología ambiental. Y aquí quería mencionar que cuando hablamos de infraestructura, nos referimos a sistemas de monitoreo externos y también nos referimos a equipos internos. Por ejemplo, cuando hablamos de un modelamiento numérico relacionado con calidad ambiental o con escenarios de cambio climático, el equipo necesario para realizar esos aspectos de modelamiento es lo que se promueve en este programa. El programa, al final, lo que busca es generar una masa crítica altamente calificada, mejorar la infraestructura de los laboratorios de investigación e incrementar las publicaciones y patentes, digamos, como parte del resultado de la gestión de los impactos ambientales en las áreas temáticas que hemos mencionado. Definitivamente, el programa también pasa por un proceso de búsqueda continua de financiamiento porque el conocimiento y la ciencia y la tecnología deben ser, digamos, a través del tiempo. No existe un límite. Para esto no es un proyecto, es algo que debe ir incrementándose con el tiempo. Aprovecho para mencionarles que el CONCITEC ha aprobado seis programas nacionales transversales. CINTIA, el que les acabo de mencionar, es uno de ellos. Y tenemos a los otros programas como el de Valbío, Valorización de la Biodiversidad, PROMAD, el programa de materiales, CINTIA, el que les he mencionado, ATLAS, el de Ciencias Básicas, ETIX, que es el de Tecnología, Información y Comunicación, y PROMBIOTEC, que es el programa de Biotecnología. Estos programas han sido priorizados el año pasado, han pasado por un proceso de formulación y todos están aprobados y serán lanzados próximamente, estamos iniciando el lanzamiento a partir de este mes de todos estos seis programas. Algo mencionarles respecto a estos programas, cada uno de los programas, ustedes recuerdan los desafíos nacionales, no están trabajando, digamos, de manera independiente. Todos estos programas están buscando una sinergia entre sí. Ponemos como referencia un desafío y cada programa tiene una línea de acción o área temática que debe atender a un desafío y entonces de esa manera promovemos lo que se llama la sinergia de los programas nacionales transversales que pueden ser expresados en proyectos multidisciplinarios. Por ejemplo, un tema de gestión de riesgos en clima es atendido por el programa ambiental en la parte de entendimiento y conocimiento del clima, pero la gestión de implementar una tecnología puede estar promovida por el programa de tecnología. El desarrollo, digamos, del conocimiento en una nueva metodología o de frontera puede estar por ciencias básicas y entonces, de manera conjunta y multidisciplinaria, atender un desafío en sinergia con los otros programas. Y finalmente, les muestro a ustedes la invitación, y están todos cordialmente invitados, al lanzamiento oficial del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental, CINTIA, 2016-2021, que será este próximo 6 de julio a las 10 y media, lo estaremos haciendo en el auditorio ecológico de Voces por el Clima, en el marco, bueno, estamos queriendo llegar a toda la comunidad en la temática ambiental, por eso que estamos involucrándonos de alguna manera con el compromiso de Perú Climático que lidera el Ministerio del Ambiente. Y finalmente, para decirles a ustedes que este programa de ciencia y tecnología ambiental no está desligado de las acciones, como lo he mencionado, realizadas por el Ministerio del Ambiente, tanto es que este programa, en su contenido, está estableciendo una sinergia entre la agenda de investigación ambiental promovida por el Ministerio del Ambiente con las áreas temáticas de investigación y líneas de investigación priorizadas por este programa. Era lo que les quería mencionar y, bueno, pues estamos a disposición para algunas consultas que ustedes tengan. Gracias. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias, Elizabeth, por tu participación. Creo que para muchos investigadores a nivel nacional ha sido muy interesante escuchar no solamente lo que es Cintia, sino su relación con los otros programas y la forma en que está buscando afrontar esos retos a nivel nacional. Algunos de nuestros participantes han hecho ya una serie de preguntas aquí. Dicen, José, si tú misma quieres ir atendiendo a la corpón. Bueno, vamos a responder de abajo a la tercera manera. Ya. Bueno. Gladys. Gladys nos pregunta sobre que si este programa, qué nivel de alcance tendrá, si se puede hacer investigación local, qué aporte con los planes de desarrollo concertado. Definitivamente el programa tiene un alcance nacional. Lo importante en este proceso es entender que la gestión y la temática ambiental tiene que ser a escala local. Por lo tanto, para responder un poco la relación que existe con los programas de desarrollo concertado, definitivamente existen. En los programas o planes de desarrollo concertado, las áreas temáticas necesarias para una localidad de priorización pueden estar plasmadas en investigación que pueda atender la necesidad de las localidades. O sea, esto es, definitivamente encaja hasta los niveles locales de escala distrital o depende de cómo definan la necesidad de cada región. Dice, este programa incluye presupuesto para equipamiento de monitoreo de indicadores como equipos. El programa propone, sí, un presupuesto para equipamiento. Pero como decía, este equipamiento para fortalecer la investigación científica. Decía, por ejemplo, en el caso de la necesidad de la generación de escenarios de cambio climático, necesitamos alta capacidad computacional, podemos promover si es necesario en el proyecto presentado. Necesitamos sistemas de monitoreo de calidad ambiental que nos den esos indicadores, entonces se puede promover. Pero es importante aclarar que la promoción del equipamiento para monitoreo de indicadores debe estar relacionado con un tema de investigación. Es decir, voy a comprar una estación climática o una estación de calidad ambiental que me responda a una necesidad, que me responda a una prioridad de investigación y cuyos resultados se van a plasmar en una, digamos, en la atención a esa problemática. Y se va a plasmar finalmente en una publicación científica. No puedo comprar solo la estación para hacer monitoreo, sino para tener una necesidad, un problema identificado en la región. Entonces, definitivamente está considerado el presupuesto para equipamiento. Dice aquí, Giovanni nos pregunta si los gobiernos locales pueden participar. Definitivamente los gobiernos locales pueden participar. Y aquí quería aprovechar para comentarles que nosotros, que sabemos la existencia del canon, por ejemplo, en los gobiernos regionales, y estamos promoviendo el uso del canon, que ya es para ciencia y tecnología, como una fuente de financiamiento para implementar este programa de acuerdo a las necesidades locales y regionales. Entonces, esto, definitivamente, los gobiernos locales pueden participar. Este año, por ejemplo, existe en la ley de presupuesto, el año pasado era la 34ª, este año es la 34ª de la ley de presupuesto, en la que sí le da la alternativa de que las instituciones puedan hacer un traspaso de sus fondos al CONCITEC para la gestión en sus necesidades de ciencia y tecnología. Esta es una de las maneras. Y algo que les puedo comentar, la última experiencia que tenemos, que, por ejemplo, con la Universidad Nacional de Arequipa, quien ha trasladado sus fondos al CONCITEC, bueno, no ha trasladado sus fondos al CONCITEC, sino ha usado al CONCITEC como un gestor para atender sus necesidades de investigación junto con la universidad para la región de Arequipa. Es otra de las modalidades en las que los gobiernos pueden participar en la implementación de este programa. ¿Qué relación tienen con los CONCITEC a nivel regional? ¿Están vigentes estas instancias? La verdad es una pregunta que nos han venido realizando en todas nuestras visitas a nivel de las regiones. Los CONCITEC han sido órganos institucionalizados a nivel de las regiones, no existe una relación directa con el CONCITEC. Hemos usado a los CONCITEC hasta hace un tiempo como puntos de referencia para llegar a las regiones, pero no existe una relación en temas de la Rectoría de Ciencia y Tecnología en el país. No podría responder si están vigentes, pero de parte de CONCITEC nosotros no, como no tenemos ninguna relación con ellos, no podría decirte si están vigentes en esas instancias aún. ¿Cuáles son las condiciones que el programa pide para implementarnos a nivel de regiones? No tenemos condiciones para implementarse. Las únicas condiciones para implementar es que el proyecto de investigación, la necesidad de masa crítica altamente calificada, la generación de infraestructura, responda a una necesidad de la región y esté estructurada bajo el método científico. Es decir, atender una pregunta bajo una metodología y generar un resultado o un indicador de ciencia y tecnología que es una publicación que el tomador de decisión la pueda utilizar y esta puede ser una publicación científica indexada que alimente y ponga en sinergia al país frente a las entidades internacionales. Condiciones más sería basarse o enterarse de las bases que cada uno de los instrumentos que tiene el CONCITEC ha implementado o ha desarrollado para, digamos, implementar este programa. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos becas para doctorados, asumir o encajar sus propuestas en las bases para las becas de doctorado. Tenemos convocatorios de proyectos de investigación básica y aplicada. Leer las bases y presentar sus proyectos en función a las bases que están desarrolladas por el CONCITEC a través del FONDECIR. ¿Se requiere involucrar a las universidades locales? Definitivamente, sí. Requerimos involucrar a las universidades locales y nos interesa realmente que las universidades presenten sus proyectos, por ejemplo, de investigación al CONCITEC en las diferentes áreas temáticas. Lo importante de este programa es que ahora nosotros podemos aprobar proyectos de investigación o doctorados en el marco de las prioridades de estos programas. Eso es lo importante porque antes podíamos dar 40 becas de doctorados y ser atendidas 39 para biología o física y quedarnos una para ambiental. Pero en este caso, ahora, teniendo el programa, ya podemos elaborar una prioridad y atender a las necesidades de las universidades locales. Definitivamente, el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental es el programa marco que establece las áreas temáticas y líneas de investigación priorizadas en el país, a partir de la cual las instituciones y universidades pueden elaborar sus agendas de investigación. Y si de financiamiento se necesita para la implementación de sus agendas, pues el CONCITEC pone a disposición el fondo, obviamente es público, para atender bajo el requerimiento de las bases sus necesidades. Entonces, y también, como decía, hacer esa sinergia con un canon existente en las regiones y poder implementar esas necesidades. ¿Qué oportunidades da el programa para los investigadores jóvenes? Bueno, este programa está lanzando nuevos instrumentos. Uno de los nuevos instrumentos es que estamos promoviendo la realización de tesis de grado por los estudiantes relacionados con la temática ambiental. En nuestras visitas hemos identificado, y lo sabemos definitivamente, que hacer una tesis en la temática ambiental requiere una inversión propia del estudiante. Y en muchos casos el estudiante no puede subvencionar sus propias tesis. O la universidad no tiene, digamos, un esquema establecido para la subvención de las tesis. Este programa está proponiendo las subvenciones a las tesis de grado de los estudiantes, jóvenes investigadores. ¿Cuál es el presupuesto que está destinado a estas actividades? En general el programa, con un horizonte al 2021, está planteando una necesidad en inversión de 700 millones de soles. Esperamos que podamos conseguir de algunas fuentes de financiamiento. En eso también estamos trabajando. Nosotros queremos implementar el programa como está planificado y establecido en el documento, que será entregado a todos los participantes el día 6 de julio en el lanzamiento oficial de este programa. ¿Cómo opera el programa en Colombia? De la misma manera. Es muy similar cómo opera en Colombia. Ellos establecen prioridades, hacen sus convocatorias y van seleccionando. No estoy segura si en Colombia existe un programa nacional de ciencia y tecnología, pero sí existe, claro, por ciencias que es el similar a CONCITEC, que establece sus prioridades, pero no bajo el esquema de un programa nacional en un área temática como el caso nuestro. El caso nuestro tenemos seis programas nacionales transversales y cada uno ha establecido áreas temáticas de investigación, y necesidades de investigación, de masa crítica, de laboratorios, etcétera, de acuerdo a la realidad en el país, en cada una de esas áreas temáticas. Existe la posibilidad de que se puedan presentar proyectos relacionados a áreas naturales protegidas, definitivamente. El tema de ecosistemas de recursos naturales es prioritario. Una de las maneras, digamos, está, como decía, la ley de ecosistemas y servicios ecosistémicos, es un tema importante, que, como decía, la ley está dada, existe la puerta abierta para la implementación, pero aún no hemos pensado en la metodología. ¿Cómo es que implementamos un servicio ecosistémico? Un servicio ecosistémico parte desde el aprovechamiento del recurso natural, esto, parte de la valorización del recurso natural, el proceso de darle valor a todo ese recurso, y eso no lo tenemos establecido, por lo tanto, es importante y eso bien puede encajar en un sistema de salud natural protegido. El tema de biodiversidad, territorio y población son prioridades. Biodiversidad está en el marco del programa de valorización de la biodiversidad. Definitivamente es una prioridad y sí está, digamos, considerada. Una pregunta más, dice, ¿qué oportunidades ofrece Cintia a las instituciones para fortalecer sus capacidades de investigación? Como lo estaba mencionando, nosotros estamos promoviendo el desarrollo de, digamos, promover el fortalecimiento de la masa crítica altamente calificada y para eso nosotros damos becas de doctorado en el extranjero a todos los profesionales que estén, pues, ahí, digamos, listos para hacer su doctorado. También damos, fortalecemos los programas de maestría y doctorado en el país y en el proceso de fortalecer los programas de maestría y doctorado proporcionamos becas a los estudiantes para esos programas de maestría y doctorado nacionales. Es una de las maneras de fortalecer a las instituciones en sus capacidades de investigación. El otro aspecto en el que estamos trabajando no solo en el programa, sino con CITEC y que se ha desprendido de todo este diagnóstico en los programas nacionales transversales, es que estamos pasando por el proceso de calificación a los investigadores. Necesitamos identificar realmente a los investigadores porque sabemos que ellos tienen un rol, una función y una dinámica a través del tiempo. Entonces, el CITEC está calificando a los investigadores y está siendo uno de los, se va a convertir en uno de los requisitos principales para la aplicación a los diferentes instrumentos y oportunidades que da el CITEC. Aquí me pregunta César, ¿cuál es el medio para hacer llegar un proyecto de investigación? Bueno, aquí les debo mencionar que es importante que visiten la página de Ciencia Activa, que es el, digamos, el brazo financiero del CICITEC. CICITEC establece la política, define las prioridades y Ciencia Activa es el que las implementa a través de los diferentes instrumentos, como las becas, los proyectos, los eventos, etcétera. Entonces, es bueno visitar la página de Ciencia Activa, www.cienciactiva.gov.p, donde ustedes encontrarán un calendario de todos los esquemas de financiamiento para este año y obviamente para los siguientes años casi a finales de año. Entonces, es importante que se visite y ahí podrán ver cuáles son las alternativas de financiamiento y cómo mandar un proyecto de investigación. Pero aquí quería hacer un paréntesis y decirles que el CICITEC a través de este diagnóstico ha identificado que casi el 90% o 80% de los postulantes tienen buenas ideas pero estructuran más su proyecto de investigación. Entonces, nosotros nos hemos convertido con nuestro propio rol en asesores en el proceso de elaborar proyectos de investigación. Entonces, a medida que nos soliciten cómo hacer un taller, una charla, una capacitación y cómo elaborar proyectos de investigación, pues estamos a disposición para atenderlos, entrar en contacto con nosotros y vamos a las instituciones a capacitarlos en la elaboración de proyectos de investigación. Que es importante para seguir una ruta y dar a conocer la idea de lo que quisiéramos realizar en investigación. Bueno, acabo justo de responder la pregunta si realizan capacitaciones de investigación. Sí, la capacitación que realizamos es esto, cómo elaborar proyectos de investigación y que pueden servir como base no solamente para las aplicaciones a CONCITEC, sino a las aplicaciones también internacionales, porque hay una serie de convocatorias internacionales. bien, alguien ha compartido el link de las convocatorias de Ciencia Activa, Juan Gauri, le agradecemos y ojalá que los demás puedan verificar y, bueno, estar atentos a las convocatorias, pero considerando que uno de los requisitos principales es que se inscriban en la página de DINA, DINA, entran a CONCITEC, busquen DINA, hay un link, inscríbanse, y la oportunidad que da DINA es que todo investigador necesita leer y escribir. Y DINA le da la oportunidad de tener una base de acceso libre a la base Scopus, es la fuente de publicaciones científicas indexadas. Entonces, ustedes de manera gratuita pueden tener a texto completo todas las publicaciones científicas de la base Scopus, con la cual pueden desarrollar sus proyectos de investigación y estar, digamos, al día de todo lo que la ciencia está promoviendo a disposición de nosotros actualmente. ¿Qué otros recursos ofrece CONCITEC para los investigadores? Como decía, para los investigadores todas las convocatorias de ciencia activa es para los investigadores. Nosotros no tenemos, digamos, no estamos restricciendo o parametrizando cuáles y cuáles no. Todas las convocatorias son lideradas por investigadores científicos. Entonces, todas nuestras alternativas están dispuestas para ello. Creo que no tenemos más preguntas. He respondido todas ellas. No sé si tuviéramos alguna más. Bien, compañeros, todavía tenemos unos minutitos. Si hubieran más preguntas para la doctora Elizabeth, con gusto se pueden atender. Aprovechemos que no todos los días la tenemos aquí cerca. y bueno, vemos que hay un grupo grande también de participantes y varios arequipiños en general. Tal vez comentamos un poquito, Elizabeth, el evento del día 6. Mira, hay un par de preguntas más, pero sobre el evento que viene. Los has invitado, algunos están lejos, pero de repente van a poder acceder al documento a través de los web. Sí, sí. Tenemos un par de preguntas. Ok, sobre el evento del 6, este documento, el documento del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental, ciencia, como había mencionado, es el documento marco de la ciencia y tecnología en el país. Es un documento estratégico porque está priorizando áreas temáticas de investigación, ha hecho un diagnóstico y plantea actividades de implementación, comunicadores y metas hasta el 2021. Nos permite la gestión de la ciencia en el país en la temática ambiental. Tiene que ser presentado oficialmente porque definitivamente va a tener que ser utilizado por las entidades a nivel nacional, los institutos de investigación, las universidades, los institutos públicos que quieran generar sus agendas de investigación. Obviamente en Ciencia y Tecnología. En ese sentido, este lanzamiento oficial se está realizando el día 6 de julio, como lo decía, en el marco de la Semana del Compromiso Climático porque existe una sinergia obviamente con el territorio ambiental. El 6 de julio vamos a hacerlo en ese auditorio del Parque Ecológico que existe ya un parque ecológico aquí en Lima de Voces por el Clima. Se va a entregar el documento donde se va a poder verificar lo que acabamos de mencionar, los objetivos, el proceso, las áreas temáticas, el financiamiento, las prioridades, las actividades, etcétera, como están escritas en ese documento. Y algo que me olvidaba mencionar es que es un documento estratégico porque está escrito en la matriz arqueológica, lo que permite la búsqueda de financiamiento a través del tiempo relacionado a esta temática a partir de este cuadrado. Entonces, lástima que los que están en regiones puedan no asistir, pero yo creo que si ustedes solicitan un ejemplar a consultor, pues con mucho gusto les haremos llevar el ejemplar y definitivamente va a estar colgado en la página web el ejemplar a disposición para que todos lo puedan revisar. Había unas preguntas, decía si realizan capacitaciones en investigación a instituciones, sí, lo acabo de mencionar que sí realizamos las capacitaciones, pero en la elaboración de proyectos de investigación, no realizamos capacitaciones en investigación, propiamente. ¿Cuál sería el procedimiento para que las personas puedan comunicarse para acceder a ese servicio? Ok, quien quiera tener una capacitación o asesoría en, alguien pregunta acá si tiene un costo, no, definitivamente nuestro rol es, como ser interrector de ciencia y tecnología, nosotros somos asesores por nuestro rol y nuestra función, eso lo ponemos de acuerdo, nos mandan un correo a esilvestre arroba con citeri punto o a tepena arroba con citeri punto punto y ponernos de acuerdo dónde y qué grupo es que pueda ser capacitado, nosotros no cobramos nada por eso, no sería ético. Veo que hay un requisito sobre llevar un curso virtual relacionado a ética, sí, realmente es importante, no, 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 el curso relacionado con ética no tiene ningún costo, la duración es aproximadamente de 20 minutos, es una serie de presentaciones que después se evaluará y si se consigue una nota aprueba si tienes el certificado de ética para investigación, no tiene ningún costo. en todo caso voy a poner acá mi correo para que me puedan escribir si sale la no me sale el arroba silvestre no me sale el arroba aquí así a ver este es mi correo y el de Tania donde nos pueden escribir si es que están interesados en una capacitación en la elaboración de proyectos de investigación. Muy bien. Muchas gracias. Bien. Habiéndose cumplido la hora les agradecemos a todos ustedes su participación siempre vamos a poder promover este tipo de actividades pero claro siempre y cuando haya público y personas interesadas a este respecto los invito a poner sus reflexiones algunas preguntas también en la comunidad de práctica donde se podemos discutir alternativas digamos con respecto a estos temas y bueno ya Elizabeth nos dio también sus datos para las instituciones que requieran pues estas capacitaciones estos servicios agradezco de manera especial a la presencia de nuestras colegas Elisa Belchilvestre Tania Peña aquí que son las gestoras del programa ambiental y bueno sigamos trabajando para tratar de concretizar de implementar esas investigaciones que son tan necesarias en cada una de nuestras regiones Giovanni nos dice gracias al equipo Gabriela mil gracias en fin gracias a todos ustedes también por la presencia la presentación va a quedar grabada en la comunidad de práctica por si algunos compañeros que no ha podido asistir a esta hora quieran revisarla así como la presentación nos despedimos entonces muchísimas gracias por la atención nuevamente y hasta pronto